Entre bambalinas, Juan Carlos Tirado. Con nosotros está Pepe León, patriarca de este efecto dormil. Y hombre, escuchando tu repertorio, lo primero que hay que preguntarte es qué bonito es ser probeta en tu tierra. Probeta, probeta, es muy bonito. Ser probeta en mi tierra. La mayoría de la gente está confundida y por eso no luce por nuestra tierra, que como debería ser. Por eso digo yo que en vez de profeta seremos probeta, desde luego. Porque no hay quien luce por Málaga. Y ahora, indiscutiblemente, una capital como la nuestra que tiene de todo, pues deberíamos de mirar un poquito más por ella. Que siempre valoramos lo que tenemos fuera y no lo de dentro, que es lo mejor del mundo. Tú en tus letras y bueno, tu agrupación en tus letras siempre os mostráis combativos y en esta final también lo habéis hecho. Sí, hemos arriesgado en un cuplé que al final pues algunos nos hemos ido, nos metamos, entonces sabe quién pueda. Pero bueno, lo demás lo hemos hecho, yo creo que no se puede cantar con más punto honor y con más coraje, ¿no? Porque los dos pasodobles eran importantes para nosotros porque queríamos transmitir mucho. Y lo hemos hecho bien, después del primer cuplé también bastante bien. El otro cuplé lo hemos hecho un poquito, era de esta última noche, ¿no? Por toda la parafernalia que había pasado aquí y después el Popurri, pero está muy bien. En línea general es bien, solo hemos fallado un poquito en el cuplé. Pepe, por último, lo que hay que pedirle ahora al malagueño es que salga a la calle en carnaval. Que salga, que se disfrace, que apoye a su tierra y que Málaga es una capital tan bonita como la nuestra, que antes existían las fiestas de invierno, que es importante. Nosotros vivimos del turismo principalmente, que es la mayor fuente de riqueza de Andalucía, el turismo, y que Málaga podía tener unas ferias de invierno muy importantes y el carnaval entra dentro de esas ferias de invierno y que podíamos llevar grandes cotas porque Málaga es una capital que tiene que usar por todo. Muchas gracias y dejemos de ser probeta para ser profetas, ¿no? Nada, y que coste que lo que te di en Sevilla, viendo al Málaga, que el fichaje tuyo va adelante, que te fiche para el año que viene en la murga. Pues de ello estamos y lo hablamos, Pepe. Gracias. Venga, gracias.